¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren bastante bien. Gente, el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña opinión acerca de este monitor Samsung de 22 pulgadas. Un monitor que trae panel IPS, 75 Hz de refresco, incluye lo que es FreeSync para tarjetas de AMD y un tiempo de respuesta de 5 milisegundos. Lo que lo convierte en un buen monitor para juegos en general, tal vez no tanto para juegos competitivos pero se defiende bastante bien. Lamentablemente no pude hacer un unboxing ya que no poseía cámara en esos momentos y lo tengo por acá ya que llevo probándolo aproximadamente unos dos meses más o menos. Pero eso no quiere decir que no pueda mostrarles el contenido que venía dentro de la caja. Como pueden observar, estos son los componentes que tenía. Vamos a empezar detallando cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar tenemos el HDMI, su cable que va al regulador de voltaje. El regulador de voltaje que va conectado al monitor. Dos tornillos para sujetar la pata a lo que es la base del monitor. La base principal que va en la espalda del monitor. Y la base secundaria que va puesta en la base principal del monitor que va apoyada en la mesa. Y por último nos encontramos con este montón de papelitos que vienen en esta pequeña bolsa. Ya saben lo típico, pequeños manuales, guías rápidas, certificados de garantía, información en general que trae el monitor siempre. Ahora, en cuanto al ensamble, pues no es tan difícil. Lo primero que tenemos que hacer es unir estas dos piezas, lo que conforma la pata principal del monitor. Simplemente lo encajamos en las ranuras que ya traen. Y por último giramos este tornillo hasta que esté bien ajustado o que ustedes consideren que ya esté bien ajustado. Como pueden ver, es bastante sencillo. Una vez terminamos este proceso, pues simplemente doblamos el metalito este que trae para poder girar el tornillo. Y ya como pueden ver, ya queda bastante bien ajustado. Ahora toca ponerlo en lo que es el monitor. Y para ello simplemente lo inclinamos un poco hacia abajo y lo dejamos caer. Una vez terminemos de poner los dos tornillitos que sujetan la pata al monitor, pues ya estará listo para su instalación. Así que les dejo un par de tomas acá del monitor completo ya ensamblado. Como pueden observar, este monitor cuenta con cuatro agujeritos para lo que es un soporte VESA, por si no te gusta la pata que incluye originalmente el monitor. También contamos con un joystick para lo que es el menú. Para todas las opciones, tanto de brillo, de color de imagen, configuración en general. Un joystick a mi parecer bastante funcional, aunque debo admitirles que al momento de encenderlo, truena bastante, no sé por qué, si así será el funcionamiento del botón. Pero las demás opciones en general, para los lados, para arriba o para abajo, está súper fluido. El único problema que yo siento que tiene es que es muy duro al presionarlo para encenderlo. Bueno, aquí tenemos lo que es las entradas de video, bueno, salida, sí, entradas de video, lo que es un VGA y también tenemos lo que es un HDMI junto con su entrada de alimentación de energía. En esta parte de acá tenemos un pequeño ganchito que sirve como gestor de cables, o sea, para mantener bien ordenadito todos los cables del monitor. Y a la par tenemos también una ranura de seguridad que encendó. Pero bueno, ahora pasemos a lo que es el funcionamiento del monitor en sí. Para ello, pues, obviamente hay que encenderlo. Sin embargo, tenemos que pulsar lo que es el joystick, presionarlo para que pueda encender. Y pues, al momento de pulsar el botón, pues ya ven que tardó aproximadamente unos 3 o 4 segundos en encender y mostrarnos lo que es toda la imagen del escritorio. Ahora bien, vamos a la configuración de lo que son los botones. Al presionarlo, pues, nos aparece este menú que tiene 4 opciones, como si, bueno, 5 opciones incluyendo la de regreso, ¿verdad? Abajo tenemos la que es apagar el monitor, pero obviamente no lo haré ahorita. Tenemos esto que es para los ojos cuando ya los tienes cansados. Simplemente lo activas y, pues, lo que hace es como disminuir el brillo y ponerlo un poco más amarillento. Así mismo podemos desactivarlo en la misma forma que lo activamos, simplemente haciendo prisión. Del lado izquierdo, pues, tenemos lo que es la opción del HDMI o del VGA, ya de donde prefieras tú ponerlo. En la parte de arriba tenemos todo lo que es el menú, lo que es la configuración de imagen, la pantalla de esto justamente que estamos viendo. Pues, para acceder a él, simplemente tenemos que presionar el botón hacia adentro como si lo encendiéramos y bajar a nuestro respectivo menú, ya sea donde lo quieran configurar. Como pueden ver, esta pantallita es donde vamos a configurar la posición en que queremos este label. Y aquí, pues, tenemos configuración del sistema más avanzado, es que, por supuesto, no voy a tocar nada de ello. Y, por último, pues, tenemos lo que es asistencia y un poco de información o para resetear todo el monitor. Podemos ver el modelo, el número de serie y la versión del software que tiene, si está activado o desactivado el FreeSync. Y, tenemos lo que es la resolución y los Hertz. Pues nada, solamente esto es lo que tenemos. Así que, para regresar, simplemente, como pueden ver aquí abajo, dice salir. Y únicamente tenemos que guiarnos por la flechita para ver dónde salir o entrar al menú. Muy bien, ahora vamos con unas pequeñas pruebas jugando en el monitor. Como pueden observar acá, bueno, lamentablemente ustedes no van a percibir la calidad que yo estoy viendo en estos momentos. Pero, sin embargo, es un monitor que, en cuanto a colores, está excelente. Ya que yo anteriormente había tenido un monitor AOC de 22 pulgadas también, bueno, 21 y medio. Lo único que ese monitor tenía un panel TN con un milisegundo de respuesta. Pero, los colores eran demasiado opacos, ¿se podría decir? Demasiado tristes, entonces. Y, otra cosa que tenías que hacer era, pues, tenerlo realmente de frente, de frente. Porque, si te inclinabas tantito hacia un lado, empezabas a ver todo como muy negro, muy difuso. Como si fuera un negativo de alguna fotografía, algo así. Entonces, tenías que enfocarlo bien, bien. Y, por ese motivo, decidí venderlo y comprarme uno de la marca ASUS. Pero, el error que cometí fue que siempre compré uno con panel TN. Siempre un milisegundo de respuesta y todo. Pero, me surgía el mismo problema. Yo pensaba que era solamente de la marca OC, pero... Pero, luego me puse a investigar un poco y, pues, descubrí que eso va conforme a paneles. Ya sea, un panel IPS, un panel TN o... No me recuerdo cuál es el otro, pero tenemos uno intermedio entre ellos dos. Bueno, la cuestión es que con ese monitor de ASUS me sucedió exactamente lo mismo. No me gustaba cómo se veían los colores. Para editar era muy triste porque no te mostraba los colores reales que deberías tener. Entonces, también decidí venderlo y, pues, adquirí como consecuencia este monitor. Ya este me fijé muy bien que fuera un panel IPS y, pues, los resultados están aquí. Y, teniendo una mejor gama en cuanto a colores se refiere, sin perder tantas características como lo sería un monitor con panel TN. Porque, como dije al principio de este video, este monitor posee 5 milisegundos de respuesta. En comparación a un TN que posee un milisegundo de respuesta. De grey to grey, o sea, de gris a gris. El tiempo que le toma llegar de un cuadro gris a otro cuadro gris. Y a eso, añadiendole el plus de los 75 Hz de refresco. Que, si bien no vamos a notar mucho la diferencia en comparación a un monitor que tenga 120 Hz de refresco. Pues, para mí va perfecto. Ahora, en cuanto a reflejo se refiere, literalmente estoy pasando una bombilla o foco a medio metro frente al monitor. Y, como ven, se puede apreciar perfectamente la imagen. Y, en cuanto a películas y multimedia se refiere, tendrás una muy buena experiencia con la nitidez y la fluidez de las imágenes. Así que, gente, si están pensando en adquirir un monitor que sea bueno, que sea bonito y, además, barato. Pues, déjenme comentarles que este monitor tiene un precio octal acá en Guatemala de 1.050 GHz. O lo que es su equivalente en dólares de unos 135 si no estoy mal. Precio que lo convierte en una opción bastante interesante para empezar en el punto del game. Y lo que es la edición un poco más profesional. Pues, ¿qué más les puedo contar? Esta ha sido mi experiencia con este monitor. Espero que esto les haya servido de algo y los motive a tomar una decisión si es que están pensando en comprar uno de estos monitores. Y, bueno, gente, me despido de ustedes, ¿no? Sin antes recordarles que si el video les gustó, por favor, dejen su like. Y, si pueden, pues, suscríbanse al canal para seguir recibiendo notificaciones para cuando suba un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!